El relato en un diente de ajo, El país Entre deseo de elitismo, implicación e indiferencia es un encabezamiento consagrado al periodismo dentro de la obra Los Cínicos no sirven para este oficio, tejida sobre entrevistas a Kapuscinski, en el que también encajan muchas otras profesiones. Al fin y al cabo, como apuntaba Oscar Wilde, un cínico es un individuo que sabe el precio de todo y el valor de nada, y personalidades así las hay en todas partes. Ahora bien, la idea de elitismo va más allá del alarde, situándose en el marco de lo extraordinario, y para muestra, los ensayos de gastronomía que descansan en las ferias del libro de ocasión y los relatos en viejos periódicos, llenos de textos cocinados a fuego lento, con tiempo y oficio. Poco que ver con esta era de metamorfosis en la comunicación, que ha erosionado idiosincrasias y autoestimas hasta provocar un desgaste en la credibilidad y una recesión en la calidad, junto a una dependencia de ciertas expresiones económicas, entornando así la puerta por la que se filtra lo banal. Hay incluso quien se aventura a diseminar sus experiencias por los medios, a cambio de un espacio que le dé voz, brillo y un hueco en la relación de asistentes a la presentación, cata, cena o celebración en boga. Resulta entrañable ver en un torneo benéfico jugar al golf con un jamón a un universo de astros culinarios que se saben escuchados en un momento donde el poder y la visibilidad son más relevantes que el mensaje y, por supuesto, que el decoro. Ahí confluyen elitismo, implicación e indiferencia, entre el choque de copas y las miradas de los recién llegados junto a los viejos lamentos de los que acarrean haberlo vivido todo. Y todo esto justo cuando en las periferias de la difusión, donde opera el periodismo ciudadano de las redes sociales, se libra la disputa por el poder de las parcelas de mediación y mediatización que antes administraba en exclusividad la prensa con cláusula de conciencia.